El juego se llama Los Sitios, ¿no? Sí. ¿Y dónde había encontrado este juego? Pues mira, este juego era en el club de artimásia de toda la vida. Mi entrenadora en la activación nos ponía a jugar. Muy bien. Porque jugábamos, nosotras creíamos que solo jugábamos, pero claro, corríamos. Muy bien, perfecto. ¿Dónde era tu club? San Martín de Tesoría. Ah, un sitio muy interesante. Pues sí, la verdad. Un sitio estupendo. ¿De verdad? Te lo recomiendo. He estado muchas veces. Seguro. Va mucha gente de paso. Vamos a ver. Pasa mucha gente y además desde el otro lado también. Vamos a ver. ¿Quién? Inmigrantes, ¿no? No, me refería a otra cosa. Bueno, también, claro. Bueno, que lo veo muy claro, se ve muy bien. Lo veo muy claro, se ve muy bien. Aquí, por ejemplo, habéis cambiado la letra, habéis puesto otra más grande y eso me parece correcto. Porque es que hay otros que han cambiado la letra, han puesto otra y más chica y eso. Los tiempos están bien. ¿Y el arcoíris? Yo te he rimado. El arcoíris me parece fantástico. O sea, no hay ningún problema en que hayáis hecho esos colores porque lo habéis puesto bien. Tener la máxima puntuación al finalizar el juego, pues eso está bien. Llegar a los sitios, está bien trabajar, capacidad. Bueno, en general está aceptable. Vaya, está bien. Está bien, está bien. Hay algunas cosillas que pueden ser mejorables, como por ejemplo, las líneas son demasiado finas, a lo mejor lo de los... Pues la línea lo hice como fue el tricote. Sí, pero no. Pará. Vamos. Vamos. Lo siento, Isma, ya no sé yo si vamos a tener mucho tiempo para hacer el juego o no. Mira, yo... Pero mira, en un momento, mira, esto, las líneas, vamos a ver las líneas. Esta línea, si yo le doy aquí y le doy a esto... Ah, eso ya no lo sabía yo. Pues lo dije en clase, el mismo día, a la misma hora. Y aquí con la punta, exactamente, pues ¿quieres poner la que se vea más gorda? Aquí, se ve más gorda. A eso me refiero. Yo ahí ya no llegué. O sea, demasiado, usted no lo dijo, ya era así. No, no. ¿A dónde la habías dado? Ya para la siguiente. Mira lo de... Ahí la gordura. Aquí tenéis la señala y entonces ve aquí... Grosor y línea de... Eso es nada más que darle un poquillo y eso. Con tener mínimo interés se ve... Bueno, vamos a empezar, que está bien. Y digo, tener mínimo interés en aprender a utilizar esto. Entonces, dice, las líneas, ¿qué posibilidades pueden tener las líneas? Más grandes, más gordas, de colores... Entonces, se pone a mirarlo y lo ve el día que os dice eso. Bueno, pero no pensarás que yo no lo he intentado. No, pero sí, sí, que lo he intentado. Sí, la cuestión es que hay otros aquí que estaban diciendo... Y eso, ¿de dónde ha salido? Yo digo, pero sí que cuando pulsas esto, le das y te pones a mirarlo... Eso en un rato se ve. Entonces, pues empezar, venga. Vale, pues chicos, vamos a poner en las cuatro esquinas, ¿vale? El campo va a ser... Este campo va a dar un texto de la mitad del campo, ¿vale? En cada esquina va a ser un sitio. Los sitios van a ser casa, aeropuerto, playa y gimnasio. Ahora decimos qué esquina cada una. Y vamos a decir diferentes órdenes. Hay aros en el centro, que también igual, pues hay órdenes en las que impliquen los aros. Las que no impliquen los aros, no las tenéis que usar. Las que lo impliquen, pues los cogeis. Ganan los cinco primeros que llegan al sitio, ganan puntos. El resto, una no. Por ejemplo, una orden puede ser, necesito entregar mi pasaporte con un aro en la mano izquierda. Entonces tenéis que coger un aro en la mano izquierda y llegar los primeros al aeropuerto. Fácil, sencillo, ¿verdad? El primero que llega a los tres puntos y el segundo y el tercero, uno y el otro. Vale. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Al cuarto, casa, gimnasio y tránsito. Vale. No podéis estar aquí si te venís corriendo. Todo el rato tenéis que estaris moviendo. De una a la otra. Cuando vayamos avanzando, las bodas irán siendo más rápidas solas. ¿Vale? Que me estamos fijando. Voy a agarrar la coja para comer la llave de la casa. ¡Gracias! ¡Viva los quinones con los fondos! ¡Viva los'Mgmen! Tuve los campeones. ¡Viva los campeones, el campeón de Grasit suo! ¡Viva los campeones! ¡Viva los campeones. El campeón de Grasit balloons ¡Viva los campeones! ¡Viva los campeones la frente a la ¡No toél puse por mai! ¡No todos lo que verdes que noiden son longos! ¡No a la pes en contra! Ahora tengo aquí, salgando de los pies de su top, con un aro al cuello, a quitarme en el top. Ahora tengo aquí, salgando de los pies de su top. Ahora tengo aquí, salgando de los pies de su top, con un aro al cuello, a quitarme en el top. ¿Torre Blanca? Ahora tengo aquí, salgando de los pies. ¡Los Jani vamos a andar todos con su mano! ¡Ostras, los Jani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, tenemos que ir y hacer todo el mundo para preparar la operación Bikini! ¡Bien! 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 ¡Pam! ¡Los, cinco! ¡Pam! Poy no van a cajar el color. ¡Pam! 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 ¡Ayuda! ¡Pam! 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 ¡Gracias! Pero muy curioso. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No te preocupes, al próximo se mejora, pero bien, bien, está trabajado. Como veis, al final es muy similar o tiene características, tú también me lo dijiste, ¿no? A Simón dice, ¿no? Yo lo he pensado como Parimpa. ¿Como Parimpa? Pero la tarea vos. No, pero es como Simón dice. Es vos y reconocimiento. Bueno, sí, pero es que en realidad lo interesante de Parimpa es que se enfrentan y en esto no hay ese... Bueno, pues vamos al siguiente juego.